muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo video personal vemos que este equipo el gime acaba de llegar al taller la falla del equipo es que enciende correctamente presente el logo y se le va a olvidar inmediatamente vamos a verificar primero con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y si se va a regularizar presentó el logo y se le fue el vídeo inmediatamente es un teléfono de la marca de 55 pulgadas una china no se ve este bastante moderno el modelo del equipo es un 55 sm 8500 psa es un teléfono de la marca el gil para resolver lo que se sabría ver si ya no en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me le da manita si de nuevo y te suscriba al canal si de nuevo entonces vamos a tapar el equipo cuando ya el equipo de destapado entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo lo que es el equipo de tapar para verla que entonces aquí tenemos lo que es la tarjeta digital con alimentación de este lado lo que es lo por la ante de ambos lados y lo que es la parte de remocom y el modo bonito que está aquí abajo en esta parte entonces vamos a proceder para verificar si el problema es porque como vemos que siempre se enciende todo correctamente pero inmediatamente se le va el vídeo presente lo que es esta parte de acá para verificar estos componentes para verificar si esa falla se puede reparar entonces vamos a desarmar lo que esta parte y entonces proceden nuevamente y ahí verificamos que ya tenemos lo que es todo como dice de tapado ya le hemos quitado lo que es la parte plática entonces vamos a verificar nuevamente lo que es la falla y verificar entonces si se puede reparar lo que es esa falla como esa falla es bastante nueva presenta presentó el logo y se le fue automáticamente lo que es el vídeo entonces vamos a desconectarlo y vamos a verificar nuevamente vamos a conectarlo y verificar y ahí verificamos que presente el logo y automáticamente presentó lo que es como raya acá pero no tenemos lo que es ausencia de vídeo ahora entonces que vamos a hacer ahora vamos a verificar si se puede resolver con lo que es el método del papelito ya que este es un equipo bastante nuevo que me ha llegado al taller un equipo que no es muy reconocido pero es bastante nuevo lo que es en la marca el jivela es bastante nuevo lo que es en de de fabricación entonces vamos a desconectar lo que es uno de los cables y verificar si se puede reparar con el método de el papelito de la un papelito de la un tabla que te vamos a conectar lo que es este lado y verificamos si en algún lado tenemos por lo menos lo que es ausencia de vídeo entonces lo conectamos y si se logra visualizar presentó automáticamente lo que presentó fue como la raya pero ahí no presentó ni el luego hola entonces decimos que de ese lado al parecer no está el problema entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a desconectarlo de este lado y hacen lo siguiente y verificar si de algún lado tenemos por lo menos presencia de vídeo entonces lo comentamos de este lado vamos a conectarlo y verificamos si tenemos por lo menos o así es eso así se logra visualizar en este lado no tenemos ninguna raya por parte y al parecer creo que tenemos presencia de vídeo de este lado si se logra visualizar no tenemos ninguna dificultad por parte entonces decimos que la reparación parece que se puede hacer el entonces que podemos hacer ahora vamos a verificar cuál es el chico que podemos anular entonces vamos a buscar un pedazo de maquete o delante y verificamos de este lado y lo vamos a poner de este lado si no se logra reparar no logra dar vídeo entonces lo ponemos de este lado en esta ocasión estamos anulando vamos a acercar un poco más pero acá ahí estamos anulando alrededor de 12 o 13 pines lo ponemos lo ponemos acá entonces vamos a verificar nuevamente vamos a dejarlo y lo conectamos nuevamente vamos a no sé si se lo resulta que presentó lo que es la mitad de un lado pero no tenemos lo que es presencia de vídeo al parecer no es de ese lado que está el chico defectuoso no tenemos ninguna no tenemos presencia de vídeo al parecer todavía entonces vamos a hacer lo siguiente de otro lado y hacer la misma prueba nuevamente lo conectamos y verificamos lo que es el chico de este lado que es el primero y lo vamos a hacer lo mismo vamos a ponerlo lo ponemos de este lado vamos a acercar un poco más ok lo pusimos de este lado entonces como ahí tapamos los mismos pines de 12 a 13 pines vamos a dejar un poco más y vamos a ponerlo nuevamente vamos a conectarlo vamos a conectarlo vamos a conectarlo verificamos y si se logra visualizar y vemos que presentó el logo vamos a verificar nuevamente y no sé si se logra miralo acá que se ve ya lo que es presencia de vídeo se ve lo que es la opción del hdmi ahora así mismo mira ya la reparación es muy exitosa segura y se ve bastante bien vamos a ponerle lo que es esta parte de acá lo que es la parte plática para verificar los botones antes de ponerle lo que es los tornillos lo conectamos nuevamente lo enderezamos antes de taparlo como este es un equipo que es bastante nuevo es un equipo con garantía como vuelve y le digo la marca lo que hace es que aunque el equipo se repare la marca no decide que lo reparen si no reemplazar lo que es la pantalla verdad entonces pero por eso le quise hacer ya lo que es este vídeo miralo acá pongo algo que es a home donde están todas las aplicaciones esta reparar esta reparación en lo que es este modelo queda bastante bien no tenemos ningún problema por parte la reparación queda bastante bien esto es televisor nano cell de la marca LG no tiene ningún palpadeo de que queda rojo etc la reparación queda bastante estable y segura pues nada no lo voy a cansar si te gustó el vídeo viene nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas te regalas o me regalas un leyes y de nuevo cualquier cosa me puedes comentar por entregar con fuego o por donde más te guste también verifica lo que es la opción de unice que tengo unos planes bastante buenos por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao chau 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 chau